Seguidores, tolerantes y haters de Danica. Tengo noticias. Y son malos. Vieron a Spider-Man aterrorizar un vecindario en Queens. ¿No? Un testigo del evento reportó se movía como algo salido de una pesadilla. Escuchen, los cazadores son malos, no es broma. Pero un Spider-Man poseído, eso es malo en letras rojas. Y aún peor, ¿y el otro Spider-Man? No aparece por ninguna parte. Los comentarios están abiertos, amigos. Cuéntenme qué piensan. Si ven al Spider-Man joven, háganmelo saber. Seguro está bien. ¿Ya ves? Dani, Dani, como sea que te llames, por eso nadie te quiere, mijo. Por eso, precisamente, nadie. A todos les caes mal y es precisamente por... ¿Cómo que he salido de una pesadilla? Por favor, yo también tengo mi corazón. Yo también tengo sentimientos. Yo no pedí nacer así. No, pero bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta K-mer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de esto que se llama Spider-Man 2. Continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior. Yo voy a entrar aquí. A ver qué hay. Es la secta de la llama. ¿Hacemos equipo como siempre? ¿Hace cuánto que rastreas a esos tipos? Semanas. Hay rumores sobre ellos. Tras su paso solo dejan cuerpos. Y les interesa la hora carmesí, sea lo que sea. ¿El nuevo club de moda de Hell's Kitchen? Se le quitó lo malo por un momento. Es que estamos en misión secundaria. Como siempre, banda, ya saben que si les gusta este contenido, apoyarlo fuertemente con su like y su comentario no cuesta nada. Y con eso me están ayudando para seguirle echando muchísimas ganas. Spider-Man y Great pueden realizar un derribo doble juntos. Yo voy por acá. ¿Eliminamos a los sectarios y continuamos? Me parece. Eso fue hace que un año y medio desde... ¿Cómo has estado? No necesitas hacerme plática. Vinimos por trabajo. Bueno. Es la nueva brasa, ¿no? ¿Qué te pareció? Por eso digo que en estos tiempos difíciles ya no es necesario ser amable con la gente. No, no, no. Puede ser un asco de persona. Es lo que la gente quiere. Que seas un asco de persona y ya. Estaba preocupado por ti. Al cabo de ti. ¿Dónde te metiste? ¡Pum! ¿Quién es eso? Pero ya estoy mejor. Quédeme. A ver. Voy a pegarme por ahí. Voy a proceder a hacer. Es que aquí hay un pulano. Pensé que estaba el toro del monstruo. ¡Pum! Ya. Esto se acabó aquí. Ya me cansé del sigilo. Porque no sale. Me la critican demasiado. De verdad me encantaría poder... Tener la paciencia suficiente como para que el sigilo me saliera. Pero pues no. Solo intento. ¿A quién quiero engañar? El sigilo no es lo mío. Y luego que... No hay señal de su jefe. Sigamos adelante. Luego de aquí que sigue. Abrir la puerta. Me parece. Soy bueno hackeando. Está bloqueado. Y apuesto a que si hago fuerza se activará una alarma. No parece que sea de llaves. Debe haber una forma de abrirlo por aquí. Ya decía yo que no era tan buen hacker como yo creía. No soy tan buen hacker. A ver. Alarma, 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 alarma. Ahí está. Lo tenemos. ¿Se supone que sea algo bueno o algo malo? ¿Algo de eso te parece bueno? Parece que el culto usa tatuajes para mostrar sus rangos. ¿Tatuajes para mostrar sus rangos? Yo no tengo tiempo de estarle viendo los tatuajes a mis enemigos, la verdad. Parece que siempre ponen en parejas a los nuevos reclutas. Así pueden vigilar bien a todos. Espera. Tengo una idea. ¿Quieres compartirla con la clase? Tú mira. ¿Eso es? La puerta solo se abre cuando detecta el par de tatuajes correcto. Tengo el mío. ¿Has visto a alguien con un tatuaje de Hefesto? Tatuaje de Hefesto. A ver. Hefestus. Ándale. El tatuaje de Hefestus tiene una llama y una especie de Y en medio. Este no es el tatuaje. ¿Y tú? ¿Qué traes aquí? Aquí vamos. Este es. La segunda es la vencida. Este es el tatuaje. Oye, pues para ser tan estúpidos son muy listos. Tienen mucha tecnología. ¿Encontraste el tatuaje? Solo el de la tumba de la patrulla araña. ¿En serio? La patrulla araña ataca de nuevo. ¿Se acuerdan de eso? Si vuelves a huir, no tendrá tanta compasión. Confía en la flama, porque todo se quema. Porque todo se quema. ¿Y de dónde sacó Yuri sus habilidades locas? No lo vieron venir. Revisemos a los prisioneros. Prisioneros. A ver, yo voy a checar a este. Buscaremos cómo sacarte de ahí. Si la flama te lo permite. Ay, pesimista, pesimista. Oye, ¿estás bien ahí dentro? ¿Hola? Vinimos a ayudar. No hagas tanto ruido. Tranquilos. Soy Spiderman. Lo mío, lo mío es rescatar gente. Así que. No se preocupen por eso. Aquí hay algo que parece como una fuente de energía. Y la fuente de energía va... A ver, hay que seguir el cableado, ¿eh? Siento yo que el cableado tiene que ver con esta situación. Vamos para allá. Y luego para acá. Si son seguidores de la flama. ¿Aquí es el tribunal de la flama? No lo creo. Aún vale la pena. Eliminemos todas las dudas mientras celebramos el pasaje de esta brasa del pijón Equestos. ¿Estás bien? Pues no. No hay mucho que hacer. Estoy increíble. A para acá. No hay forma de que el muso se lastime. Parece que no hay otras salidas en este cuarto. ¿Quién anda ahí? Espero encontrar algo más que ese profesor de pantalla. Sí, presumido. ¿Qué pasó ahí? La marca de la policía. No hay una presidencia de su mayor fuerza de fuerza. ¿A qué pasó a mí? Nada, nada. No pasó nada. La flama tiene en ti. Y eso es algo que jamás... No pasó absolutamente nada, ¿ok? La flama se recordará. ¡Quemen todo lo que se mueva! Aquí no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿A poco? ¿A poco, Cityling? Volteate. Ve, ve. Ve a buscar. 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 Diciendo de uno por uno. De uno por... ¡Uno! Bien hecho. Y parece que ya son todos. Ahora, ¿qué? ¿Aquí qué hacemos? Ah, no. Que queda uno. Pues quedabas. Listo. Se acabó. Quedabas. Quedabas. ¿Logras ver los controles de la puerta? No estoy segura. Controles de la puerta. Toma un poquito de agua. Porque necesitamos estar hidratados. Y luego... Tiene que haber una forma de abrir las celdas. Ese es el sitio. El cableado de las celdas conduce aquí. ¿Botón? ¡Vamos! No corran, no corran. Ey. Ey, no corran. Tenemos que dejar de encontrarnos así, Yuri. ¿A caray? La gente va a pensar que intentas matarme. Jamás creí que volvieras a engañar a alguien para unirse a uno de tus clubcitos. El amor no es un engaño. Nada de esto es amor. Ofrecí mi mano cuando nadie más lo hacía. Dudo que tú o tu amigo el faro del loco hubieran hecho lo mismo. Pero ¿qué hace falta para que tú me ames? Dime dónde te escondes y te lo mostraré. El viejo hospital al norte de Astoria. Ven cuando quieras. Si es que son dignos. Anda, tú. ¿Me estás diciendo que todo esto es por una... ¿Un desorden amoroso? ¿Es en serio, Yuri? ¿Te crees más inteligente que esto, Yuri? Sí, no manches. ¿Por qué disparó eso? ¿De dónde se conocen? Tenía otro grupo como este cuando era policía. Lo disolví, pero él escapó. La flama ni siquiera está aquí. Sí, pero no te trabes, Yuri. Después de ayudar a los prisioneros a salir. Pero no te metes... Yuri. 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 No te metes... ¡Yuri! Aleviado, mi teletransporto. Ok, vamos para acá. Y peleamos. No me conoces. No sabes ni qué champús... Vayamos al piso de arriba. El más seguidor es tras la puerta de arriba. Es la única salida. Espera aquí. ¿Te encargas de la puerta? ¿Por qué no? Claro que sí, con todo gusto. Me gustan estas entradas. Me gustan mucho estas entradas. ¡Puérate, Freddy! ¿Cómo es que él sabe quién eres? Nigos, cuando lo perseguí como policía, a mis hijos, averiguó quién era yo para poder decirme cómo fracasaría. Parece que tienes un nuevo juego, Ingerior. ¿Qué más sabes sobre él? El grupo que tenía antes... Cuando estuvimos cerca de capturarlo, les dijo que por fin era hora. Tocan que nadie hablara con nosotros. Y lo dejaron. ¡Un monstruo! ¡Cuidado! ¡Tiene nuevos poderes! ¡Ah, sí, muchos! ¿Es la primera vez que lo vente desde que se escapó? Intenté rastrearlo por meses, pero se interpusieron otros. No tienes idea de los truquitos que me cargo. ¿Y los seguidores de la flama son como su antiguo grupo? El grupo viejo, el pequeño. Estas personas. No sé qué es más grande, sus números o su confianza. ¡Aquí, amiga, no te buras de verdad! ¡Ah, el grandote! ¿Vieron eso? Muy bien. Bien, ahora saquemos a esa gente de aquí. ¿Eh? ¿Misión completada? ¡Qué buena forma de comenzar un episodio, eh! ¡Qué maravillosa manera de comenzar un episodio! Es una misión secundaria, pero al final de cuentas también tiene que ver como que con la trama. No deberíamos tardar en llegar al hospital. ¡Juris! ¡Es la trampa más obvia que jamás haya visto! ¡Y luché contra Trapster! No podemos esperar a este. No lo conoces. ¡Ay, Yuri, Yuri! Sí sé que no podemos ayudar a nadie si nos apresuramos y nos matan. Necesitamos un plan. Exploraré la base de este hospital y todo estará a salvo. ¿Feliz? Sí, es una palabra, sin duda. Otra palabra podría ser un poco menos estresado. ¡Ay, Yuri, Yuri, Yuri! Bueno, esta era una misión secundaria y es por eso que se dan cuenta como que Peter perdió lo de la parte malvada. Pero la perdió precisamente porque como es misión secundaria, está pensada para que la puedas pasar en cualquier momento del juego. Y Peter, pues, tiene que ser buena onda, ¿no? ¡Ay, que ya me olvido! Pero a donde vamos ahora mismo ya no es una misión secundaria. Ahora sí, tiene que ver directamente con la trama en la que nos quedamos en el episodio anterior. Así que apoyar fuertemente con su like y su comentario que yo me voy a balancear hasta allá. Vean qué rápido llego. Ya les dije que me gusta cómo se balancea Spider-Man en este nuevo juego. Siento que lo de tener la habilidad de poder planear sumado a las habilidades que sacas del más morales como esta de desplazarte en el aire es muy buena. Muy, muy bueno. Nuevo artículo de Belli. ¡Alerta del Red del Bugle! ¡Un nuevo artículo de MJ! ¡Espera! ¿Lo publicó antes de que pudiera leerlo? Hola, Yuri. Revisé el antiguo hospital en el que la flama dijo que estaría. Está vigilado, pero nada que no podamos manejar. ¿Listo? Aún creo que es una trampa. Necesitamos un plan antes de entrar. Claro. Hay un tejado cerca del hospital. Hablaremos ahí. Yuri viene a... Ay, esa Yuri, de veras. Uno quiere, uno de verdad quiere ayudarla, pero es que ella no se... ¡Wow! Mira la de trajes que traigo con... ¡Oh! Mira, me gustaría ponerle uno de estos trajes a Spider-Man, pero siento que necesita sí o sí ir con lo de la trama. Nos vemos pronto. Así que me quedo con este traje mejor, porque este es el que va con la trama, el llevar el simbionte puesto. No vale la pena cambiarle el traje de momento, así que vamos allá. MJ, ¿qué haces? Está escribiendo cosas de bien. Pero tú te lo ganaste, Peter, la neta. La verdad. Oye, amigo, ¿cómo te sientes? Necesito que me regreses el traje. ¿Qué es lo que recuerdas de anoche? Recuerdo haberme sentido cansado. Pete, no eres tú mismo. Ese traje te está cambiando. Este traje es la única razón por la que sigo vivo. Sí, es increíble, ¿no crees? ¿Por qué no tomas más píldoras y me dices lo que piensas? Oye, basta. Me arriesgué para salvarte y me pagas de esta forma. Dije que basta. Leí tu artículo. Traté de contarte sobre él. Sí, pero no lo hiciste, ¿o sí? No puedo perder este trabajo, Pete. Tu trabajo es escribir la verdad. Lo hice. La verdad es que yo soy el héroe aquí, no tú. Oh, oh. Esto no va bien. Esto no va nada bien. ¿Qué tal estuvo tu visita con Harry? No se preocupe. Harry se va a recuperar. Gracias por ser su amigo. Vi a los dos crecer juntos. Eres un hijo para mí. Estoy muy orgulloso del hombre que eres. Gracias, señor Osborne. debo irme. Esto no puede ser bueno. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Harry. Vete. Por favor. Harry. ¡Dije que te fueras! Otro más que está siendo consumido por lo oscuro. Hay mucho por hacer. Y como de costumbre, parece que tendré que hacerlo yo. Ya tenemos a dos. ¿Dónde está Miles? No llego a dormir anoche y no contesta su teléfono. ¿Hola? Estoy en mi oficina. Dile que venga a verme. Ahora. ¿Por qué nadie se puede cuidar a sí mismo? Siempre dependen de mí. Las cosas se están poniendo muy feas, amigos. Las cosas, la verdad, se están poniendo muy, muy feas. No sé ustedes qué piensen al respecto, pero... ¡Ah, caray, que ya me pasé! Ya tenemos a tres que se están pasando al lado oscuro. Miles, Peter y ahora Harry. Pero Peter más que todos. llámame si lo ves, ¿quieres? Gracias, Té. Miles. Te he estado llamando por horas y nada. Sabes que Miles ha estado buscando a Lee. Lo encontraré. Llamaré a los hospitales. ¡Dije que lo encontraré! Tengo todo bajo control. Miles solo habla de cómo ser un mejor Spider-Man. No de la escuela, no de sus amigos. Habla de cómo ayudarte. Ve y ayúdalo. Ándale, los poderes de mamá latinoamericana. Eso es, señora. Así, háblele y denle un chanclazo de paso. Ah, caray, ¿qué pasa? ¿Y esto? ¿Cómo fue que llegué aquí? ¿Y esto? ¿Qué pasó acá? Oh, oh. Láser. Tiene mucha vigilancia. Muchos láseres. Ese no funcionó. Es alguien de los otros, sí. O no menos. Solo debo bloquear el resto de ellos. Eso es. Eso despejó un pequeño camino. ¿Y bajamos? Estoy bien, estoy bien. ¿Qué pasó, mi Miles? A ver, déjenme le cambio el trajecito, ¿no? Traje por siempre. No. Es un homenaje al rey T'Challa. Para el buen Chadwick, me lo llevo. ¿Hola? Homenajas. ¿Todos eran prisioneros? ¿Aquí está Lee? Bueno, estaba Lee. ¿Estuvo aquí? Estuvo. Estuvo, mi Miles. ¿Quién fue el tipo que me noqueó? ¿Y qué hay de PTMJ? Esa arañita no tiene ninguna oportunidad. El gran Spider-Man quizá. Pero bien pequeño. Los pequeños suelen ser masajes. ¿Qué onda? ¿Dónde está Dima? Yo también. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba. Pero ahí está el tieguecito. ¿Son dos? Son dos. Dios, ¿cómo le hago para irme de aquí? Ándale. Eso, eso se ve bien. Ay, Dios. Sube, Miles. Sube. Madre mía, pero es que este niño es tonto. Es que este niño es tonto. ¿Por qué no todos pueden ser como Peter? ¿Por qué no todos pueden ser tan inteligentes? Ya van dos veces que Miles me hace la misma tontería. Dos veces que con Miles no me sale el sigilo. Empiezo a sospechar que la culpa es de Miles, no mía. No puede ser una coincidencia. Solo con Miles no salga esto. ¿Más lasers? ¿Por qué Craven me encerraría aquí? ¡Oh! ¡Kankey! Te necesito, amigo. ¿Qué es esto? Una trampa a mí, Miles. ¡Veneno! ¡Tengo que salir de aquí! Parece que esos generadores alimentan los ventiladores. Mejor, pero no lo suficiente. Debo encender los otros. Súbete, Miles. Súbete. Es que mira, es que mira lo que es tonto. ¿Ven lo que les digo? ¡Se atona en cualquier lado! ¡Demasiado tonto para trepar las paredes, Miles. Verde, que me estoy muriendo. Me falta, me falta, me falta. ¿Dónde me falta? ¿Qué me falta? Aquí hay otro. ¡Uy! Creo que ya estoy. Me sirve a dos de vida. Parece que es la única salida. ¿Ustedes sabrán cómo salir de aquí? Bueno, ya me recuperé un poquito. Nunca te irás de este lugar. Comienzo a creer eso. ¡Uy! ¡Ay, que me falta vida! ¡Me están pegando, chihuahuas! Miles, por favor, ponte pilas, ¿eh? Ya me acostumbré a los poderosos poderes de Peter y ahora solo me está saliendo mal. Ya me acostumbré a los superpoderes de Peter y ahora que juego con Miles todo me está saliendo mal. Verde, 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 verde. ¡Uy! ¿Y para qué tantas trampas? Para ponerte a prueba, arañita. ¿Me ponen a prueba aquí? ¿A mí el hombre que araña? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué ponerme a prueba? ¿Qué amor que soy el rey T'Challa? Soy el rey T'Challa que te araña. ¡Ay, que me electrocutan arriba! ¡Ay, que me electrocutan arriba por 12! Digo, que no es tonto. Verde, que me voy a morir. ¿Morir? No me puedo morir. No me puedo morir el día de hoy. Ya en el capítulo pasado me morí demasiado. Este capítulo no me puedo morir tanto. Es más, no me quiero morir ni una. En el capítulo de hoy no me puedo morir ni una. Prohibido morirme. Ya lo dije. Prohibidísimo morirme en el capítulo de hoy. Su gente utiliza todos los recursos hasta su alcance, ¿eh? Siempre lo hace. Ahora muéstranos de lo que eres capaz. ¿Ahí va? Claro que sí, conmigo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no me golpee! Verde. Un poquito de viga. Un poquito de viga. Verde. Un poquito de viga. Un poquito de viga. ¡WOW! ¡Eres veloz! ¡Será mejor mantener la distancia! Verde. Verde. Muy mal, Miles. Muy mal. ¿Nada? Oh, bueno. Ya lo vencí, por lo menos. Estos son todos. Tiene que haber una salida. Parecía que estaban esperándome. Sí, este era el plan. Este lugar no termina. Me están cazando. ¿Y si los cazadores saben quién soy en realidad? ¿Y si me quitaron la máscara? ¿Y si...? Ganki. ¿Me escuchas ahora? Ah, por favor. ¿Lo habrán...? ¿Lo habrán atrapado? ¿Atraparon a mamá? Ay, más cazadores. Craven está llamando más drones. Garra allá arriba. Craven parece creer que es... Ni siquiera terminó de decir lo que iba a decir el pobre diablo. ¿Cómo me la ejecuto? ¿Listo? Me la ejecuto hasta también. Me gusta mucho este traje de Rey T'Challa. ¿Ustedes no? Like si te gusta el traje de Rey T'Challa. Es un gran homenaje, la verdad, ¿eh? Un gran homenaje. Llevamos una menos. Y... El último. Eso es. Han estado acechando. ¿Lo atraparon? ¿Una grabadora? Todas las noches sueño con mis últimos momentos. Mi cuerpo yace bajo el cielo de mis ancestros. En un campo fertilizado por sus fracasos. Sus lágrimas caen desde las estrellas mientras el fuego consume mi cuerpo. Pues he logrado lo que ellos no pudieron. Solo un igual. Podrá probar mi último aliento. Y enviar mi alma de vuelta a las silenciosas profundidades del infierno. Podría derribar la puerta. Aunque sería ruidoso. Debe haber otro camino. Este es el camino, Miles. Este de acá es el verdadero camino a la victoria. Recuérdalo, Milesito. Recuérdalo. Ahora, nada más que no te vean, ahora sí. Distraído. Me llevo a este. Y como todos quedan pegados en la parte de arriba. Distracción. Y me voy a llevar a este. En cuanto tenga la oportunidad. Porque hay dos aquí. ¿Por qué hay dos aquí? Está viendo uno. Ya me vieron. Me llevan a pegar. Vámonos. Se acabó el sigilo, muchachos. Se acabó el sigilo. Hasta aquí llegamos. Vamos a pelear como... Le metieron toda la metralla. Digo, soy Spiderman. Prepárense para sufrir. Prepárense todos para su sufrimiento. Máximo. Décimo. Meridio. Ándele. No se le va. ¿Ejecutado? Yes. Ahí lo tenemos. ¡Que me ibas a pegar! Que tenías pensado pegarme. No me diga. ¿A poco sí, Tilín? ¡Tómala, Tilín! ¡Tómala, Tilín! No, ya se lo cargó el pifas. Este pobre osito. Osito bimbo. Vamos, osito bimbo. Enséñame qué puedes hacer. ¡Tú! ¡Vale, osito bimbo! ¡Vale, osito bimbo! ¡Vale, osito bimbo! ¡Vale, osito bimbo! Se acabó la aventura con el osito bimbo. Colele, 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 colele. Eso parece una salida. ¿Y esta mansión? ¿De dónde sacan tanto presupuesto estos locos? Debo averiguar por qué Craven me trajo aquí. Solo tengo que salir de aquí y llamar a Spiderman. ¡Ay, Dios! Sí, está bien. Vale, por ahí no se puede. Bien. ¿Qué está pasando? Ok, no, esto no... ¿Eso es? Bien. ¿Por qué siento que detrás de todos estos mastodontes me está esperando el mastodonte, Max? ¿Por qué? ¿Por qué tengo ese presente? Mi sentido arácnico, vibra. O es un pedo atorado. No sé cuál de las dos, pero esto no puede ser bueno. No puede ser nada bueno. No puede ser nada bueno. Es estúpido dándose de topes en la boca. Madre mía, de verdad. Si terminaron la primaria, de casualidad... No hay que escapar de tu vida. No. Ya lo intenté. Esperaba que llegaras antes. ¿Dónde quedó esa energía de la juventud? ¿Eh? Peléen. La muerte. No. Mueren juntos aquí. Es como me despidió ahora. ¿A cuánta gente mataste antes de que yo llegara? No tuve opción. Siempre hay otra opción. ¿Qué hora yo te voy a matar? Eh... Salta por encima de los ataques horizontales bajos. Salta. Golpeo, golpeo, golpeo. Ándele, mi lecina. Entiendo que quieras matarme, pero no puedo dejar que hagas eso. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré siendo el hombre que era. Eres más fuerte de lo que aparentas. Ven aquí. No puedes alejarte de lo que hiciste. Los inner demons, el aliento del diablo, el bombardeo al ayuntamiento. No romeres mis pecados por mí. Ven aquí. No tienes idea. Pero no subestimes a tu enemigo. ¿Acaso Kraven se trajo aquí o fue algo voluntario? Guarda el consejo de superioridad. Ambos estamos en este ruedo. Parece que la cárcel no te cambió para nada. Sí. Cuidado. Él despierta al buen fin de araña. Y tú eres... ¡Nunca me derrotarás! Spider-Man no mata. No peleaste contra este Spider-Man. ¡Es rápido! Debo hallar una oportunidad. ¡Ale! ¡Sacó el Susano! ¡No! ¡Mi veneno no funciona! Oh, ¿eso? ¡Ladrillo! ¡No! ¿Me morí? ¡No! ¡Estoy a punto de... ¡Verde! ¡No! Hoy no me tenía que morir. Su ki es de más de 9000, amigos. ¡Es rápido! Debo hallar una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¡Bienvenidos, poderes de veneno! ¡Eso es! Ahora, muéstranos toda tu fuerza. ¿Y si uso mi nuevo poder? ¿Cuál nuevo poder? ¿Sientes algo de remontimiento por lo que hiciste? Y transportarse, claro. Lo que siempre te había hecho en el pasado nunca fue personal. ¡Claro! Para ti no lo fue. ¿Qué quieres? Una disculpa. ¡Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste! ¡Es la única forma! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya me mató! ¡Pero no volverá a pasar! ¡Que no te levantes! ¡No volverá a pasar, amigos! ¡Se lo oscurito que no volví a pasar! ¡Se lo oscurito de verdad! ¡Ya me mató cuando yo les dije que hoy no me podía morir! ¡Ah, delirio! ¿Qué te parecen esas esquivations, eh? ¡Ay, esos parrines! ¡No, hijo! ¡Ando jugando Lice of P! ¿Tú crees que no te voy a bloquear los ataques, por favor? ¡Totalmente! ¡La batalla es digna! ¿Tú crees de verdad que no te voy a bloquear los ataques si ando jugando Lice of P? ¿Y ahora? ¿En Susano de nuevo? ¿Qué? ¿Estoy atorado? ¡Levántate, por favor! ¡Esa energía negativa me va a arruinar! Tíralo con cuidado, araña. Tomará lo que te pertenece. Necesito telecomunicotarme. ¡Parde, que estoy... ¡Muy lento! ...haciéndolo muy mal. ¡Sí! ¡El veneno funciona de nuevo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Esto! ¡Ya está, lo sé! ¡No quiero tener que matarse! ¡Pero cómo se recuperó toda su vida no puede ser posible! ¡Vaya! ¡Quizá sí cambiaste! ¿Cómo se le recuperó toda la vida, este psicópata? ¡Esto es el que terminé, qué cosa! ¡Oh, pero qué buena que me fui a vivir dale abajo con el... ¡Déjate! ¡Que no te levantes! ¡Qué buen parro, señor! ¡No! ¡Se me alejó demasiado este loco! ¡Wow, y eso! ¡Otra vez de Susana! ¡No me vengas! Ya tenía la habilidad, bebí guardado. ¡La última vez que lastimas a alguien! ¡Qué brillado! ¡Al menos el otro Spider-Man lleva a un hombre bajo la máscara! ¡No me vengas, que me voy a morir! ¡No sabes nada sobre mí! ¡Wow! ¡No! ¡Yo se los había prometido! ¡Bienvenidos, poderes de veneno! ¡No me vengas, que me vengas, que me vengas, que me vengas! ¡Bien, bien, bien! ¡Sus ataques a distancia son los que me estaban haciendo batallar! ¡No! ¡Vamos! ¡Es rápido! ¡Debo hallar una oportunidad! ¡Que no te levantes! ¡Esa es su oportunidad, maicito! ¡Vamos! ¡Ya es suficiente! ¡No voy a permitirlo! Voy a poner el doble de función. Todo lo que hay. ¡Eso! ¡Enredado! ¡Y se acaba! ¡Y se acaba! ¡Y se acaba! ¡Ya! ¡Ya me vengas! ¡Ah, pues sí! Fue aquí donde me mató la última vez, ¿verdad? ¡Sí, es cierto! ¡Esta va a ser la última vez que lastimas a alguien! ¡Qué trillado! ¡Al menos en otro Spider-Man lleva un hombre bajo la máscara! ¡Esta vez no! ¡No sabes nada sobre mí! ¡Esquivo! 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 ¡Y listo! ¡Se acabó! ¡Mis poderes volvieron! ¡Se acabó! ¡Nada más era eso! ¡No puedo creer que en ese punto me mató! ¡No puedo creer que en ese punto me mató! ¡Solamente faltaba eso! ¡No hagámoslo a mi manera! ¡Aquí me! ¡Susano otra vez! ¡Imposible! ¡Esto! ¡Esto! Ay, no manches, que tiene otra fase No puedo creérmelo Debo concentrarme en el juego No estoy aquí realmente Nada de esto es real ¿Qué es más real que el miedo? ¿Qué me estás haciendo? Echando un vistazo a tu alma Veo un niño Aterrado de estar solo De fanchar a su familia ¡Sigue hablando! ¡No te me escaparás! ¡No puedes lastimarme! Todo el mundo tiene un límite Incluso Spider-Man Solo se trata de encontrarlo Hoy tengo todo el tiempo del mundo Para explorarte ¡Salt de mi cabeza, amigo! De tu cabeza Pero hay tanto que ver aquí Tanto temor Tanto dolor Tanta duda ¡No! ¡Te escucho! Es suerte Pero no ¿Dónde está? ¿Kid? No lo entiendes Es decir, lo intenté Intenté enseñarte Convertíme en héroe Y que siempre serías el segundo Pero Lo único que haces Es decepcionar a la gente Ponerle en peligro Ese no es Spider-Man Spider-Man ayuda a la gente Tú solo los lastimas Eso no es cierto Oye, vaya No mates al mensajero Ni siquiera soy yo A quien decepcionas Es a tu papá No Entonces Tu nombre es Miles ¿Quién es la vida? Miles ¡Ven a Kili! Expluimos la salida Solo pelea conmigo, amigo ¿Quieres terminar con esto? ¡Peleemos! ¿Qué demonios Miles? ¡Dice que eres tú! Sí Claro que sí Siempre estoy para mí Hago todo por mí No te escucho Sí No me sorprende que digas eso Porque lo único que importa Eres tú ¿Cierto? Lo único que haces Es tomar Me pusiste en peligro Pusiste a Haley en peligro ¿Y para qué? ¿Qué ganamos nosotros? Yo Lo sé, yo Abandono Eso es lo que decidimos O terminamos como fin ¡Ganki! ¡Ganki! Sé que dije que no era tu culpa Pero Supongo que sentía lástima por ti No quería que te sintieras responsable Especialmente después de ¡No! Especialmente después de que tú ¡Cállate! Esto termina cuando tú quieras Más O eventualmente me dejarás entrar Y hasta entonces ¡Lucha! Mi hijo Mi hijo ¿Dónde estás? ¡No! Mamá No puedo seguir haciendo esto, Miles Nunca estás aquí Siempre estás en peligro Lo sé Vas a hacer que te maten No lo haré ¿Y luego qué? No puedes ganar, Miles Jamás sabía haberte dejado Lo único que logré Es estar más sola Estar en mayor peligro No Quiero protegerte Lo haré Ya escuché eso antes Es en serio No viniendo de ti Y el hijo que me dio ¡Mamá! Tu padre me dijo Esa no hay nada Que todo lo que él hacía No No No, no, no Miles, por favor Déjame Es suficiente, Lee No, Miles Dije que es suficiente Tienes razón Es más que suficiente Tengo todo lo que necesito Ya, basta Papá Hola, grandote Vaya, qué alegría verte Muchas cosas han cambiado Desde que me fui Te convertiste en todo un héroe Pero no pude salvarte Ni a fin Si Spider-Man no puede proteger a todos ¿Quién puede? Vamos Eres más que solo Spider-Man Puedes intentar esconderte bajo esa máscara Pero sé quién eres Y por lo que luchas Te estará observando ¿Lo hiciste? Y duele ¿Qué le sucedió al chico que críe? Eres un cobarde Una oveja negra en la familia No lo dices en serio Sí Todos Eres un fracaso, Miles Siempre lo serás No Nunca dirías algo así Ninguno de ustedes lo haría No soy Hora de rendirte Ríndete, Miles No Ríndete No lo haré Ríndete 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 No Suficiente Ya no voy a seguir haciendo esto ¿Quieres saber quién soy? Soy el chico cuyo padre mataste en el ayuntamiento ¿Qué? Murió porque tú decidiste que tus problemas eran más importantes que las vidas de todas esas personas Jefferson Davis era un héroe que salvaba a la gente de personas como tú Díselo, díselo, que se entere Miles Miles No Ya me cansé de escucharte Perder a mi papá No es lo que me detiene Yo mismo me detengo Pero se acabó Oslo Por favor Cuando salgas Encuentra a Spiderman No los dejen escapar Wow Me quedé anonadado, amigos Estupefacto después de lo que acabamos de ver No sé qué decir Literal no sé qué decir Oye Recibí un informe de que Mr. Negative está cerca de Fist of Chinatown Pero nada de Miles ¿Crees que...? Miles está bien Lo estamos buscando Encuentra a Lee Miles tiene que estar ahí también Tiene que... Iré a revisar Si puso siquiera una mano sobre Miles Ay, sí Primero diciendo que Miles es un estorbo y luego... Hola Soy el Dr. Connors Perdón Le pedí a Harry tu número Yo solo Por favor Regresa al laboratorio Necesitamos eliminar al simpionte El control que ya tiene sobre tu mente solo se volverá más fuerte ¡Estoy ocupado! ¡Nadie me escucha! Nadie me escucha y él es el que le colgó, ¿no? Mira ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, mi Peter! ¡Qué bueno! Eso es justo lo que yo estaba pensando Que nadie te escucha a ti Pero tú sí los escuchas a todos ¡Qué tremendo que sos! Pero bueno Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Y su comentario para más episodios de Spider-Man 2 Las aventuras de los tres oscuritos Les pido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao! Y recuerden que en esta vida ¡Jugamos como queremos! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Cómo me gusta balancearme en este juego! ¡Se siente! Es que es un juego que se siente ¡Ca ciencio de balanceo! ¡Ciencio de poder! ¡Ciencio de Spider-Man! ¡Ahí vas! ¡Otra vez! ¡Jota, jota! Yo no invento información por mis inclinaciones personales No me complace decirles lo que escuché Pero es mi deber reportarlo Ni más ni menos Parece que el nuevo Spider-Man está perdido Ahora sé que estamos de acuerdo En que estos héroes deben ser llevados ante la justicia Pero parece que eso puede no suceder Una fuente de confianza afirma Que vio de primera mano a Spider-Man Siendo capturado por los cazadores Sus registros hablan por sí solos Si le sucede lo peor a este joven Seré la última persona en decir ¡Se los dije! A pesar de que fui La primera persona en decirlo A pesar de mi campaña Contra estos peligros para la sociedad No le deseo el mal a ningún otro ser humano Así que unámonos Para desear que Spider-Man sobreviva A este calvario por su bien Para que pueda ir a los tribunales Y enfrentar el castigo que merece ¿Cómo es que JJ ya sabe dónde está Miles y yo no? Es una estupidez ¿Cómo es posible eso, mi Peter?